Somos medievales Y esta es nuestra canción Artesanos del mercado De la guerra y los asaltos Escuchamos a los pardos Entonando mil historias Y en la arena las espadas Luchando por sangre y gloria Somos medievales Y esta es nuestra canción Artesanos del mercado De la guerra y los asaltos Escuchamos a los pardos Entonando mil historias Y en la arena las espadas Luchando por sangre y gloria Medievales, medievales Nomadres de corazón Medievales, medievales Viviendo gritamos coro Medievales, medievales Este es nuestro lugar Medievales, medievales Hora de desembarcar Buenas tardes a todos Viernes, 18 horas Somos medievales Aquí estamos volviendo Y bueno, hoy es un programa Con noticias Che, hay novedades Ya adentrados en el mes de noviembre Aquí cerca del cumpleaños Nuestro también Y bueno, vamos a pasar Mucha música Muchos temas Algo más pagano A pedido del público Que ya nos venían Escribiendo mensajes También Gracias a los oyentes A los nuevos oyentes También A los chicos que están En Brasil Que también ahí Están presentes Los hermanos de Chile Perú Y México también Le mandamos un fuerte abrazo Y bueno, obviamente Aquí los argentinos Seguidores de Somos Medievales Gracias por estar del otro lado Y hacernos el aguante Como todos los viernes Ya Programa tan esperado Y bueno Con noticias copadas Y buenas también Che, hace rato No damos noticias Y parece que se viene Parece que se vienen Eventos nuevos Ya se sabe Se han levantado ferias Pero bueno Se vienen Noticias para el ambiente medieval Che Así que en un ratito No más Te voy a contar Un poquito sobre eso Pero antes Quiero mandarle saludos ¿A quiénes? A los vikingos de Odín De Rosario Ahí presentes Como siempre Vikingos de Odín De Neuquem A gente de Otherplace También le mando Un fuerte abrazo Ahí Donde tenemos El showroom de Barbas Se extraña Ese lugar ahora Un saludo A todos Los seguidores Y del grupo De Somos Medievales En Facebook A los que están En el chat De Youtube Bienvenidos A los oyentes De aquí De Radio La Boca Haciendo el aguante Como siempre Somos nuevos Y nos recibieron Bárbaro Y bueno Aquí estamos Haciendo el aguante Y pasándole un poquito De rock Medievalizado También para ustedes Y bueno Hoy empezamos con todo Así empezamos Vamos con un tema Y vamos a tener noticias Sobre lo que será Vikingos parece Se pasaba Para el 2021 Bueno La última parte De la temporada Sexta La vamos a tener Parece que Finales de este año O para el 2021 Pero bueno Así arrancamos Y ahora En un ratito Seguimos con más Somos Medievales La vamos a tener noticias La vamos a tener noticias More, give me more, give me more And you'll never ever consume more Just more More, give me more, give me more If I had a heart, I could love you If I had a voice, I would sing After the night rain, I'll recall I'll see what tomorrow brings Oh, if I had a voice, I would sing This will never end, cause I want more More, give me more, give me more This will never end, cause I want more More, give me more, give me more If I had a voice, I would sing If I had a voice, I would sing Link, link, feed from window frame Will they ever, ever reach their floor More, give me more, give me more Wished and feared with all I found Underneath and inside Just to come around More, give me more, give me more Oh, if I had a voice, I would sing If I had a voice, I would sing Oh, if I had a voice, I would sing Oh, if I had a voice, I would sing Oh, if I had a voice, I would sing Oh, if I had a voice, I would sing Oh, if I had a voice, I would sing Oh, if I had a voice, I would sing Oh, if I had a voice, I would sing Oh, if I had a voice, I would sing Oh, if I had a voice, I would sing Y así empezamos con temas para los nostálgicos y fanáticos de Vikings Allí por el 2013, hace 7 años, estamos empezando a ver la primera temporada Pero bueno, acá estamos, en el 2020, la última temporada de Vikings Sabemos que fue estrenada este febrero, en las previas a la pandemia Y bueno, estamos esperando Y se anda rumoreando en redes, hubo mucho rumor de que se venía una posibilidad de una séptima temporada Pero bueno, me cabe aclararles que no chicos, no hay séptima temporada Habrá segunda parte de la sexta, que tenía fecha para este fin de año Pero aún no se ha anunciado mucho, estamos muy cerca de diciembre Y no hay anuncios, ni nuevos cortos, ni nuevos trailers Así que la fecha de estreno queda postergada O hasta el momento no hay fecha definida Y no se sabe cuándo será la última entrega Lo que sí sabemos, que el History Channel tendrá esta última entrega Y después, lo que conocemos como Vikingos, se cruza para la vereda Netflix Y las próximas entregas serán en Netflix Con la precuela que vamos a tener No, la precuela no, perdón Que continúa muchos años después Con Vikingos Valhalla Así que chicos, tenemos Vikingos para rato Pero esperen, quizás De repente sea algún regalo para fin de año Y tenemos noticias sobre la última temporada Pero mientras tanto, nos tenemos que conformar con las ganas, con lo que hay Y repasar las temporadas anteriores Y especular qué puede llegar a pasar en esta última temporada Aunque ya sabemos que la historia No hay mucha vuelta que darle El resultado va a ser similar al que muchos conocemos Pero bueno, mientras tanto, lo que tenemos ahora Es escuchar música Y bueno, que vamos a escuchar un poco de faun Vamos a escuchar un poquito y en un rato volvemos con más noticias In eisiger Vorzeit hast du eins gewacht Hast um mir geworfen, warst schwer in der Schlacht Zogst durch die neuen Welten als Wanderer bei Nacht Hast uns Mimis heiligen Brunnen wieder gebrannt Neun Tage musst du in den Drasierzweigen Neun lange Nächte für sechzehn magische Zeichen Magische Zeichen, um den Tod zu beschwören Um Kranke zu heilen und Feinde zu stören Um Flammen zu halten, die Schwerter zu lenken Um Geister zu fragen und die Speere zu senken Neun Tage musst du an den Drasierzweigen Neun lange Nächte für sechzehn magische Zeichen Um Teich und Feinde zu ernan doch ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! Pero antes que agradecer a Laberinto Pagano, aquí, quien hace estos talismanes, estos talismanes, este está hecho de regalo para aquí, para el clan de Barcalbir, Brotherhood Argentina, ese nuevo clan con procedencia alemana, que aquí en Argentina, que pronto se va a expandir y va a aparecer en Países Hermanos, espera nomás un poquito, y si querés sumarte, bienvenido seas, porque aquí hay lugar para todos, no hace falta que seas habitué del ambiente medieval, podés ser tranquilamente un oyente que está escuchando y podés sumarte, y bueno, aquí estamos todos en este nuevo movimiento, esta nueva comunidad, 2020, pero que reivindica ese espíritu, ese espíritu pagano y nórdico, y bueno, muchos que son amantes y seguidores del padre de todos, pueden venir aquí, con Barcalbir, Brotherhood Argentina, y aquí tenemos este talismán que hizo Laberinto Pagano, aquí está su firma, aquí el que está mirando, muy bien laburado con las runas de Tir, las runas de Zobuilo, de Odila, la verdad que es muy bueno, podés buscar en su página, Laberinto Pagano, y vas a ver un montón de las nuevas creaciones que se vienen, porque se viene con todo Laberinto Pagano, con un montón de novedades, te lo recomiendo, un muy buen trabajo, que están haciendo los chicos, y también tienen sus runas trabajadas, para que está viendo también, con cobre, y madera de tronco, y marcadas a fuego, chicos, para los que quieren una runa como debe ser, ahí podés hablar con Laberinto Pagano, pero bueno, ahora, más allá del saludo, y darle las gracias, vamos a hablar de lo que serán las nuevas ferias, y el después de la feria, la nueva modalidad de las ferias medievales, todos estamos acostumbrados, a tener encuentros masivos, entre hermanos y amigos, y artesanos también, en donde los puestos siempre los juntamos, nos saludamos, tomamos algo, nos abrazamos, bueno, ahora, vendrán ferias nuevas, y parte del protocolo que se está bajando de línea, nos indica que, bueno, hay cosas que se van a poder hacer, y otras que no, bueno, una de las que sí se puede hacer, obviamente, es, bueno, ir a trabajar, es poner sus productos, siempre y cuando cuenten con alcohol, en gel y alcohol, para rociar las manos de los clientes, y en algunos casos, algunos productos, si pueden meterlos en sobres cerrados, y solamente dejar pocos productos, para que se toquen y se miren, y los que se entregan, están empaquetados aparte, eso suma bastante, ténganlo en cuenta, para los que hacen piezas pequeñas, billuterí, tener ya los productos preparados en bolsa, cerrados herméticamente, para evitar el manoseo, también, lo que no se va a poder hacer, es comer dentro del stand, o el puesto de trabajo, por el momento, van a tener un sector destinado para eso, en donde pueden sacarse un rato del barrijo, turnarse, no juntarse todos los expositores, y pueden tomarse un café, una gaseosa, lo que sea, y comer algo, en un sector, que le podría llamar tranquilamente un camarín, o un comedor, generalmente van a auspiciar eventos al aire libre, que es lo ideal, y con un distanciamiento entre metro y medio, o dos, en lo mejor de los casos, entre puesto y puesto, también se les pide los puestos, así como habrán visto en un montón de ferias artesanos, la famosa filmina, o nylon, que está de frente, como si fuera una ventanilla de banco parecida, en la que si uno estornuda, una línea de público estornuda, están un poco cubiertos, después se van a revisar las medidas de higiene, y en el caso de las ventas de bebidas alcohólicas, por el momento va a estar un poco restringida, porque se sabe muy bien que eso convoca a mucha gente, y hace que se aglutine demasiada gente, en la fila o en la espera de alguna chopera, entonces, no te digo en todos los eventos, pero en una gran mayoría, tendrán un poco de restricciones en ese tema, después también, en cuanto a la circulación, chicos, habrán recorridos marcados, no te digo como un shopping, pero habrán un recorrido inteligente, para que la gente pueda circular, y no detenerse, y no estacionarse mucho en un puesto, salvo que sea, que vea algo de interés, y quiera comprar, o sea que, ya, a comparación de lo que era antes, se va a poder manosear menos la mercadería, y ranchar, así, hablando criollo, menos en el puesto que antes, pero bueno, habrán recorridos inteligentes, para que la gente pueda circular, y se dice al área libre mucho mejor, chicos, y no te vayas, porque los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros, vamos a hablar un poquito sobre la charla de la muerte, en este caso toca la parte de los cruzados, con Memón Alfar, y en un rato volvemos y te cuento la nueva feria medieval que se va a venir, y que no es virtual, es presencial, después de este bloque, te lo cuento, no te vayas. En la época de los cruzados, siglos XI a XIII, la orden de los caballeros del temple representó el mayor orgullo de la cristiandad, en el año 1291 cayó San Juan de Acre, con los últimos templarios luchando junto a su maestre, El repliegue de los templarios a Europa significó el principio del fin para la orden. Por su riqueza y su prestigio, el rey Felipe IV, el hermoso de Francia, convenció al papa Clemente V de que comenzara un proceso contra ellos. La Inquisición les acusó de sacrilegio a la cruz, herejía, sodomia y adoración a ídolos paganos. Felipe IV ordenó en el año 1307 prisión para todos los caballeros del temple bajo la acusación de pecado de orgullo, avaricia, crueldad y homosexualidad. En dos días se detuvo a miles de templarios en Francia. Aquel ejército de 20.000 hombres curtidos en numerosas batallas pudo haber conquistado cualquier estado de Europa, pero se entregó sin plantar resistencia. En abril del año 1310 fueron llevados a la hoguera 54 templarios por orden del rey de Francia, en las proximidades del convento de Saint-Antoine en París. Se levantó una gigantesca hoguera y fueron quemados vivos sobre unas pilas de leñas húmedos para que ardieran lentamente. Y así fue el final de la orden de los caballeros templarios. Y aquí los dejo hasta el próximo viernes donde seguiremos hablando de los muertos malditos. Gran charla, gracias Femola, el FARC. Aquí agradecemos al laberinto pagano por la runa. Muchas gracias. Pero bueno, te dije lo prometido es deuda. Te vengo a contar sobre la nueva feria. Che, hay feria medieval y no virtual, ¿eh? Presencial. ¿En dónde se va a hacer? Por eso yo te dije los primeros cereros últimos y los últimos los primeros. ¿Por qué? Porque la última feria medieval que hubo, si bien hubo una feria de Buenos Aires en Irlanda, en la Avenida Mayo fue la última que se pudo hacer, pero no es medieval estrictamente. Era un festival de música celta y festividades de la Embajada de Irlanda. Pero bueno, la última feria que hubo fue un día después, o un día antes, no recuerdo bien si la memoria me falla, corríjame aquí en el chat. Fue la Enjoyer, que tuvo lugar en Avellaneda. Bueno, te cuento que este 13 de diciembre 2020 vuelven las ferias medievales y su regreso será en Avellaneda. Che, el 13 de diciembre vuelve el Enjoyer medieval, ¿eh? Vuelven los caballeros de Odín y esta cabalgata peleando contra esta peste y parece que la serpiente se va a disipar por un momento y vienen los caballeros de Odín aquí cabalgando para... Los caballeros vienen en serio, no otra cosa, para cabalgar y nos traen una feria medieval con Anjoyer. Pero bueno, te cuento que esta feria medieval tendrá toques distintos, como ya te dije, habrá cupos limitados de artesanos no por un tema de que la organización filtre ni nada que ver, sino por un tema que de protocolo y que, bueno, baja la línea de los municipios. O sea, va a haber menos puestos que antes, va a haber una selección. En el caso de los que no entren en esta selección, podrán entrar en la que viene. Se le dará en prioridad a la gente de la zona, obviamente. Preferentemente zona azul en este caso. Obviamente que en algunos casos, si tenés un producto que no implique tanto el manoseo, vas a tener prioridad también. Pero bueno, vuelve a las ferias medievales, loco. Y esta vez es en Avellaneda, che. La mano de Anjoyer medieval. Le mandamos un saludo a Bemol Alfar, que ahí está en la organización, y también Carice y Valkyrian, que también está en la organización. Le mandamos un saludo a los organizadores. Y bueno, prepárate, prepárate, que se viene en Joyer medieval el 13 de diciembre, che. Y también tené en cuenta de llevar tu tapadoca igual, y tener los cuidados, y tratar de cuidar al otro. Pero bueno, a la vez ayuda al artesano que está necesitando trabajar, y esta es la fuente de laburo principal de muchos, quienes tendrán prioridad también en la convocatoria. Así que chicos, prepárense, que se viene en Joyer medieval en Avellaneda. Agenda 2, que se viene el primer evento después de esta larga cuarentena que tenemos, que parece eterna. Y bueno, este protocolo que te está hablando hace un ratito, en el bloque anterior, habla de cómo se vivirá ese evento. Así que tendrá la cobertura obviamente de esos medievales aquí, con todo el apoyo y la cobertura se la brindaremos también. Y eso es la noticia que tenía para darles a ustedes. Gracias Bemol Alfar por este bloque sobre la muerte. Terminamos, aquí concretamos el circuito de charlas sobre la muerte, y fue auspiciado por Bemol Alfar. Las mejores vajillas y cerámica de la Edad Media, ¿en dónde? De la Tierra hasta tu mesa. Los mejores diseños, más históricos. Bemol Alfar. Puedes buscarla en Instagram que tiene ahora, se hizo un Instagram, y puedes buscarla en Facebook también. Así que estate atento. Y bueno, para celebrar esta gran noticia, que se vino una nueva feria, lo que sí no se sabe, que es a confirmar el tema del alcohol. Como ya les dije, es muy probable que haya restricciones en cuanto a la venta de alcohol. Por eso hay productos que vas a encontrar, otros que no. Pero bueno, te recomiendo que las visites igual, porque hay muchas cosas muy copadas. Muchas artesanías nuevas, artesanos nuevos también. Así que, acercate a la primer feria medieval, al primer reencuentro. Obviamente no habrá brazos, seis saludos con puños. Y bueno, a cuidarse muchachos, y a seguir laburando como se pueda. Muchas gracias por escucharnos, y por estar del otro lado. Ahora, para celebrar esta noticia, y brindemos a la distancia, porque aquí no puedo brindar mucho todavía, le vamos a escuchar un tema de Estar y Bolsa, que hace rato nos escuchamos, y luego, seguimos con un poquitito más de Somos Medievales, con más noticias también. No te vayas. ¡Suscríbete! 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 eventos que comunicamos en la radio o sea que no sabía para qué se difunde tanto la radio porque hay muchas preguntas en la radio es para eso chicos así que el que comparte la radio ayuda no solamente a la radio sino también al artesano, a los músicos y a todo el equipo que está aquí atrás nuestro también, a veces yo doy la cara pero hay muchos aquí atrás mío le mando un saludo al historiador nuestro de la radio de Somos Medievales, a Hernán le mando un fuerte abrazo también a Willa Percu también a Leonor la cenógrafa que se viene preparando sonorografías a los perros y bueno a todo el equipo, también a Martín el hacker y a muchos más que están en el equipo de Somos Medievales te cuento que se viene la nueva hidromiel que la vamos a estrenar en diciembre así que vas a poder brindar en diciembre con la hidromiel y podés pedirla online, podés hacerla online y ya también para fines de noviembre entra en circulación la nueva cerveza de Somos Medievales ahumada, ahora la cerveza bastarda, la dorada bastarda va a ser ahumada así que podés pedirla también y seguimos con las entregas y los pedidos al exterior de todas las hidromieles, los jarros del vikingo y todas las cosas que vas a encontrar y te lo resumo en donde, en la tienda Medieval online así que chicos agendate, esto fue un programa de varios anuncios ojalá que hayan muchos más, así que agendate 13 de diciembre la vuelta medieval en donde, en Avellaneda nuestra tierra natal ahí así que será de la mano nada más y nada menos de la municipalidad de Avellaneda y los organizadores de Anhoyer, así que se vuelve el Anhoyer medieval en Avellaneda chicos espero que les haya gustado este programa lo dejo con un temazo de cierre dedicado a Val Jalbir y ya sabés Val Jalbir, saludo fuerte abrazo a toda la banda esto es Somos Medievales y esta es nuestra canción nos vemos el viernes que viene chicos hasta luego Con el viernes que viene a la banda ¡Sompecate yARE! ¡Sompecate y照 la la! ¡Sompecate y studies! ¡Sompecate y veda! ¡Gracias! 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 Somos medievales y esta es nuestra canción artesanos del mercado de la guerra y los asaltos escuchamos a los pardos entonando mil historias y en la arena las espadas luchando por sangre y gloria ¡Gracias! 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 Somos medievales y esta es nuestra canción artesanos del mercado de la guerra y los asaltos escuchamos a los pardos entonando mil historias y en la arena las espadas luchando por sangre y gloria ¡Gracias! 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 ¡Gracias!